¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de la acción? Bienvenidos una vez más a Fallout 4 Aquí está nuestro que lío colega Perruzno Ya veréis que nombre tiene Eso lo reservo para un poco más adelante Pero vamos a ver, vamos a hacer continuar con esta misión Esta locura de misión que nos dan una... Bueno, nos dan Nos encontramos una servo armadura completa Un poco dañada, se parece No digo que meterle el núcleo de fusión Vamos a meterle el núcleo de fusión Ahí estás A golpe se soluciona todo ¡Venga para adentro! Y vamos a echarles un vistazo ¡Uh! Buah, esto es la caña Mira, mira, mira No hay que hacer lo que tenemos aquí Vale, tenemos lo de siempre HP es la vida No es lo de hijo de... No, no, es la vida Los rats son obviamente la radiación que tenemos Ahora mismo tenemos acero Arriba a la izquierda tenemos pues las partes de la serva madura Como vemos está dañada el brazo izquierdo y la pierna derecha La brújula que nos indica pues lo de siempre El objetivo, lugares, etcétera, etcétera Core, esa es la energía que tiene ahora mismo el traje Te necesitamos a la mitad Y el número que hay debajo del core Es el número de núcleos de fusión que tenemos En este caso cero Lo único que tenemos es el que acabamos de meter Y está a la mitad Y a la derecha del todo pues... AP Creo que es... Ah, joder, la... Lo de resistencia, ¿no? Y la munición que tenemos Vamos a coger esta metralladora Que nos han dicho que cojamos Nada más por aquí No ¿Qué ha pasado? Ahí ¡Woo! ¡Mira lo que tengo! Ahí pasa, ha desaparecido el punto Espérame esa pistola de cerca Reconozco que no... ¡Eh! ¡Vamos! Como un loco, como un loco ¿Ha muerto? No, no ha muerto ¡De cago en Dios! Como me encanta este cacharro Vamos para abajo Espera, no, no, no ¿Y este qué? ¿Mueres o no mueres? Tengo... No, 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 no No escondas eso No No, no tengo granadas Espera Ahora sí que ha muerto Ahora sí que le he dado pero bien Vamos para abajo ¡Wow! Esto ya es otra cosa Me siento importante ¿A dónde cojones os creéis que vais? Cabrones Esto es un puto vicio Dispara, Majo, dispara Todo lo que quieras Hombre No se nos daña la armadura Vamos para arriba, vamos Dios ¡Qué guapo! ¡Coño! Recarga esto Que me vuelvo loco ¡Bueno! Mira, ahí, ahí Ayúdame, colega ¿Veis arriba Lo de sanguinario? Que es el enemigo este que hay arriba Es la calavera Significa que está Varios niveles Por encima de mí O sea que es muy difícil Matarlo Pero no pasa nada Hostia, como se menea esto ¡Como se menea! Vale, vamos a correr un poco ¡No! ¡Wow! No puedo correr Deja a mi colega ¡Muere! Bestia rara Extraña Ahí ¡Coño! Se me ha calentado esto ¡Vamos! ¡Tale ahí en golpe! ¡Toma! ¡Qué hostia le he metido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hostia le he metido! Vale, pues carne de sanguario Mano de sanguario De chapas de disfacción ¿Tú qué? Venga, ven aquí, Majo ¡Vamos, hombre de laza! ¡Dios! Me encanta este cacharro ¿Eh? ¿Dónde está el otro? En la brújula Detecto por aquí Y tú no eres ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué pasó? Me llaman bien ¡Qué puta madre! ¡Joder! Me cago en la puta ¡Qué hostia! Tienen la puta cara ¡Joder! Un momento, por favor ¡Uh! ¡Pues ya está! ¿Qué hago en la hostia? ¿Qué? Me llaman Me hice grabar 25 minuticos En todo el día Y solo me tienen que llamar Cuando grabo ¡Es increíble! Tú, ¿dónde está este? ¡Mira! ¡Uh! ¡Eh! ¡Bámaros! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Toma, chaval Tiene que haber aplastado Las piezas de sobreamadura dañadas Y destruidas pueden repararse En una central de sobreamadura O distribuirse con el P-Boy Sustituirse, joder La munición, vamos a cogerla Vale Hemos salvado a esta gentuza De estos saqueadores y de un sanguinario Que por cierto, por si no sabíais Si sois nuevos en el mundo de Fallout Los sanguinarios son de lo más difícil Yo cuando lo vi aquí por primera vez Y dije, hostias ¿Qué? No me jodas Pues sí, es de lo más difícil que había en Fallout 3 Aquí, no sé, si habrá algunas cosas nuevas Cofas de soldar, venga, para entre Cocktail moloto Más, chapa, munición Lo bueno de esto Que ya han hecho así las armaduras Como si fuese un vehículo No cojo las llaves porque prefiero abrirlos Con ganzúas y ganar experiencia Ese es el tema Y si cojo las llaves Se llena todo el P-Boy de llaves Y no me gusta Lo que se iba a decir ¿Qué coño se iba a decir? Oh, qué mal Ah, mira, qué majo ¡Qué majo! Un besito Epa Un besito Eh, coño ¿Qué coño estaba diciendo? Ah, la serva armadura Lo bueno es que la serva armadura Sea como un... Hostia Sea como... Wow Como un vehículo Es que no te pesa No te pesa nada No la llevas Ni en el inventario Ni nada O sea, estás dentro No... Está en tu inventario Por eso, pues, no pasa Está mucho mejor Ya que en Fallout 3 Joder, ya estamos... Yo estoy dando la caca con Fallout 3 Increíble Qué poco he aguantado En Fallout 3 era como una armadura Que te ponías y pesaba un huevo Eso era lo que quería comentar No, campeón Hombre Hombre No somos amigos Muy por mi cuenta ¿Todo el mundo bien? A ver si está todo el mundo bien ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí Durante un tiempo Al menos podremos ir a un lugar más Escucha Cuando nos conocimos Preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber de nosotros Es que ayudamos a nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Gracias Lo aceptaré No hay de qué No hay de qué ¿Cómo que no? ¿Pero tú eres tonto? A ver ¿Ahora qué? Lo aceptaré No hay de qué Es un placer Bueno, ya que lo dices Podrías acompañarnos a Sanctuary Nos vendría bien tu ayuda Para sentarnos allí Ay, qué pereza Vale, Garby Me apunto Oh, estupendo Pero tu destino es complicado ¿Verdad? Lo he visto El vacío en tu corazón ¿Qué? Eh... Ayúdame Vale Te escucho Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento La energía de tu hijo Está vivo No Ni una mierda ¿Mi hijo? ¿Dónde está Sol? Ojalá lo supiera, criatura De verdad Pero no puedo ver a tu hijo Solo... Siento su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento de la zona ¿Qué hay en Diamond City? ¿Son está allí? Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego La visión muestre una imagen más clara No Mamá Murphy Ya hemos hablado de eso Esa mierda Te matará Calla, Preston Todos morimos tarde o temprano Necesitaremos la visión Y nuestro nuevo amigo También la necesitará Ahora en marcha Sanctuary nos espera Vale, gente Nos han ayudado Y ya es seguro salir de aquí Vamos a ese lugar Que conoce Mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir Que apareció en sus visiones Cuando estaba colocada Hasta las cejas ¿Y quieres que emprendamos Otra expedición sin sentido Basada en un plan Como Mamá Murphy lo vio? Difícilmente saldrá peor que Que todo el mundo se tranquilice Estamos en esto juntos ¿No? Bueno, Marcy ¿Alguna idea mejor Sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Pues entonces a Sanctuary Espero que haga honor A su nombre Gallo Es hora de irse Vale ¡La drogata! Está un poco curva ya Hostia, cómo está el patio ¡Drogas! Hola Parece que deberías dirigirte A Diamond City No olvides el precio Que hemos pagado Por llegar aquí Vámonos Yo iré adelante No os disperséis Vale, ahora voy a cortar Un poco el vídeo Porque ahora Estos cabrones Van a ir andando Pero A paso ligero Como podéis observar Van a ir Así despacito Van a ir hasta el pueblo Hasta un lugar Así que voy a cortar Y cuando lleguemos Que va a tardar un huevo Pues volveré a Volveremos con vosotros ¿Vale? Volveré con vosotros No sé lo que digo Pues eso ¡Hasta ahora! ¡Wow! ¡Balos ligero! ¡Marcho! Bueno Ya hemos llegado A este lugar ¿No? No me acuerdo Como se llama Es igual Ahora lo dirán Ojalá más gente Pudiera ver No me lo puedo creer Si es el monumento A los Minutemen originales Sabía que estaba En algún lugar De Concord Eso significa Que este debe de ser Old North Bridge Donde se lanzaron Los primeros disparos De la revolución americana Yo lo llamaría El mejor presagio Desde que salimos De Quincy No sé de qué estás hablando Jefe Pero me alegro De que estés contento Por ello ¡Ja ja ja! ¡Qué grande! Sanctuary Hills Sanctuary Hills Eso Sanctuary Hills Es como se llama A ver como Ahí está la luz Sanctuary Hills Fijaros Abajo a la derecha Un poquito El núcleo ¿Cómo ha bajado? Antes lo teníamos Al 50% Y ahora está Más bajo Epa Loco 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 Bájaros De esos A ver este chaval Si llegas De una puta vez Hasta donde quiere llegar Hasta aquí ¡Oh! ¡Oh! De puta madre Justo A ver chaval Me alegro de que hayas decidido venir Debería haber hecho caso A mamá Murphy Desde el principio Nos ha encontrado Un buen sitio Creo que podríamos Instalarnos aquí Y convertirlo En nuestro hogar ¿Qué te parece? Vale ¿Le digo que vivía aquí? Raro estar de vuelta ¿No es un hogar? Mamá Murphy Es que mamá Murphy De ahí me mata Sí Yo vivía aquí Antes de la guerra ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú Se va a decirle Vivía aquí Hace más de 200 años Me Congelaron O algo así Todo este tiempo Me he despertado Hace muy poco Joder Igual que los viejos necrófagos Dices que te congelaron ¿Se salvó alguien más Aparte de ti? Solo mi hijo Alguien se lo llevó Durante mi encierro Todavía estoy buscándolo Joder Lo siento Espero que lo encuentres Dime si te puedo ayudar De alguna manera Bueno Me alegro de que estés aquí Y espero que no te importe Pero quiero pedirte otro favor Me han llegado noticias De un asentamiento Que pide ayuda Todavía esperan Que haya Minutemen por ahí La única posibilidad De reconstruir los Minutemen Es mostrar a la gente Que puede contar con nosotros Cuando nos necesite El problema Es que estoy atado De pies y manos Con esto ¿Podrías ir a ayudar Al asentamiento? Eres un chapas ¿Eh, tío? ¿Qué clase de ayuda? O sea, el casmo El casmo Vale, vamos a echarle una mano Me encantaría ayudar Fantástico A los Minutemen Les vendría bien Más gente como tú Por cierto Si tienes ganas de ayudar aquí Habla con Sturgis ¿Vino? Seguro que estará encantado De recibir toda la ayuda posible Sturgis Vale He alcanzado nivel 4 Vale, vamos a hacer Primero una cosa Voy a dejar la servo armadura Seguro que se gaste del todo Vamos a ver Ahí está el puesto de servo armaduras Aquí, aunque lo dejes aquí mismo El perro ha encontrado algo No sé Salgo a dar servo armadura Y aunque la servo armadura No esté mirando hacia aquí No pasa nada Porque le das aquí A fabricar ¿Ves dónde está la servo armadura? Pues mira Fabricas Y se coloca automáticamente En buena posición Aquí podría reparar No sé si tengo Que cuesta para reparar A cero Y a cero O sea, solamente a cero Eh... ¿Cuánto acero tengo? Eh ¿Esto va a reparar? No cumplo los requisitos Para reparar este ¡Ahí va! Esto no me lo esperaba A ver ¿Qué hace falta pues Para reparar esto? Ah, eh... Me hará falta a cero Digo yo Sí, quitaría A cero Me hace falta a cero Va, no pasa nada Y ahora repararemos Porque quiero ir a toda hostia A un sitio Porque quiero cogeros Una cosa bastante necesaria En mi opinión Y muy, muy, muy chula Espera Vamos a dejar también otra cosa A ver ¿Dónde estás? Este será nuestro taller ¡Uh! Aquí podemos construir Y desechar Todo, ¿no? El ambiente Para construir cosas nuevas Pero Si tenemos, por ejemplo Bastante chatarra Vamos a transferir Aquí hay un preciosísimo botón Que pone guardar Toda la chatarra Ya está todo La chatarra en mi inventario Ahí dentro En un solo botón Tengo una calavera Dos Increíble Vamos primero A un sitio Yo quería dejar No tengo sitios A donde dejar Aquí Mira, aquí mismo Algo que es muy pesado La ametralladora Muy pesada Muy cancha A ver, ¿qué tenemos aquí? Pistola No Con esto mismo Vamos a ir un momento A un sitio Quiero coger una cosa No Epa Eh Quitar marcador Yo creo que está Hmm Pues ahora tengo mis dudas ¿Por aquí? Bueno Voy a ir hasta allá Voy a subir el nivel Por cierto Que yo creo que debería subirlo Debería, 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 debería A esto Ahora que estoy A ver que me voy a poner Con el poblado ¿O no? Venga, se va a darle A esto Cuanto antes lo haga mejor Eso es Y voy a viajar Para allá Por supuesto Ahora, como siempre Viaje rápido Y nos vemos allá Hasta ahora En esta mierda de aquí ¿Cómo? 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 Ya estoy muerto Lere Mira como viene Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Ahí te he dado Hostias Ahí también me has dado Y al menos guau, guau Y ayúdame, cabrón Dale Conte la pistola inútil Hijo Muerto Lere Estoy más muerto Lere Aplausos Aplausos ¿Qué coño está este desgraciado de mierda? ¡Ey, chavalote! ¿Qué pasa? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Es que... Uy, que muerto estoy. Vale, he encontrado el sitio. ¡Coño! ¡No le he dado! ¡Estoy muy mal de la vida! Está todo para cocinar, ¿no? Digo yo. Un toracho en la parrilla. ¡Come, come! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Carga, carga! ¡No le he dado! ¡Dale albondiguilla, dale! ¡Oh! ¡Oh, oh! Vale, pues creo que he encontrado el sitio. Y efectivamente, es este sitio. Vale, os voy a marcar en el mapa, para que veáis dónde es. Es este sitio. Este de aquí. ¡Uh! A ver, quita esta mierda. Quita el marcador. Es este de aquí mismo. ¿Veis? Aquí está... El lago Walden. Y, bueno, aquí hay un montón de sitios que aún no he descubierto, porque me he vuelto loco. Me he tardado un montón de rato en buscar este sitio, ¿eh? Pero lo he encontrado. Por fin lo he encontrado. ¿Qué tenemos aquí, majos? ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Blindaje para el perro. ¡Casco para el perro! Tenemos hasta una porra de seguridad. Venga, tira. Coller de perro de cadena... Mirad, trocitos de ratatopo. Para mí. Chulotes de chucho. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué de puta madre! Eh... La... La armadura para el perro. Vamos a ponérsela. Ven aquí, majos. Ven. Ven a... Albondiguilla. Oye. Para impartir una orden... Albondiguilla. Ah, sí. Blablabla. Vamos a comerciar. Aunque no se está muy bien... Traducido comerciar, pero bueno. Vamos a darle... Blindaje para perro. Casco para perro. El collar creo que ya no se lo puede poner si tiene el blindaje, pero bueno. ¿Y cómo se ponen las cosas al perro? Pues, por ejemplo... El collar. Abajo a la derecha ponemos... Esto a la T de equipar. Y se le equipa. Mira qué pedazo de collar más chulo. Pero no. Vamos a poner mejor el... ¡No! Espera. Oye. Ponemos esto. Ponemos lo otro. Y mira quién tenemos aquí, chaval. Albondiguilla, tío. Estás hecho... Un piltrafilla. Espera, ven aquí. Oye. Cabezón. Deja de moverte tanto. ¡Eh! Por idiota. Espera ahí. No. Pero... ¡Ja, ja, ja! Tiene culo. ¡Ja, ja, ja! Tiene culo pelado. Espera. ¿Se le puede colocar también esto? ¡También! Se le puede colocar también. De puta madre. Míralo, chaval. Mira qué... Qué heavy. Lo siento, tío. Mira qué... Escovitado te metió en el culo. Lo siento. Pues esta es la sorpresa. Vamos a volver para casa. Ya que tenemos albondiguilla... Con algo más de... Perdección, ¿no? Que nos va a venir de puta madre. ¡Mírala! ¡Está toda drogada! ¡Me está dando el martillo! A ver qué has encontrado esta vez. Bajo. Dime. ¿Qué has encontrado? ¡Míralo! Está todo... Armonizado. Vamos a ver. Pues... Oye, poco más os voy a enseñar. Se está pasando bien, ¿eh? Poco más os voy a enseñar. O sea... Eso es lo que quería enseñaros hoy. Tenía que terminar esa misión. Quería enseñaros... Dónde encontrar la armadura de perro. Y las... Y el siguiente capítulo... Va a ser... Ayudar a esta buena gente. Y enseñaros otra buena sorpresa. Para el siguiente capítulo va a ser otra buena sorpresa. Yo creo que incluso mejor que esta. Va a ser bestial. Y la descubrí... Esto la descubrí... Ya que no soy el primero que la he descubierto. Pero lo descubrí por mi cuenta. O sea... Fue bestial cuando vi la armadura del perro. Se la puse. Y luego se me ocurrió volver. Porque me había dejado el casco para el perro. O sea que también está el casco para el perro. Mira, es que... ¡Y qué mono! ¿Cómo juega? Mira cómo juega. Ahora... Tiene hasta... Hay un maniller para agarrar al perro por si se sobrepasa demasiado. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Están llamando! ¿Qué me pasa aquí pues? ¡Hostia! Pues ya estoy aquí de nuevo. Cago en el puto teléfono a las llamadas de los huevos y todo el copón tontolaba que los inventó. ¿Por qué el perro está sin armadura? ¡Muuh! Un momento. Un momento. Un momento que se puede liar, gorda. A ver. ¡Ja, ja, ja! Pues nada, amigos. Ahora sí, ahora... ¡Oh, qué liada! ¿Pero qué pasó aquí? Ha sido muy extraño. Es que resulta que... Si le doy al F9... El F9 es como para cargar una partida, ¿no? Que ya había antes. Por eso me las lía tanto. ¿Qué has encontrado bonito? ¡Uh! ¡Qué bajo! ¡Ja, ja, ja! Ya que contento está. Que controlaba. Pues eso. Pues eso. Sí, sí, pues me la he liado. Que os iba a decir. Pues vamos a dejarla aquí. En el próximo capítulo os enseñaré otra sorpresa aún mucho mejor. Mucho más chula. Vais a flipar. Y nada, pues eso. Pues voy a endulzar un poquito ahí para que os dé un poco de curiosidad, ¿no? Para ver el próximo capítulo. Que este ha sido también un poco soso. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle un like. Os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado... Pues nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. ¡Oh, my God's Den! ¡Oh, fútbol! ¡Fútbol! 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 Gracias por ver el video.